Los de afuera no son de palo. Gol de Uruguay, Cavani, el matador, ante un toqueteo tuya y mía, entre el coche y Cavani, Cavani lo manda a guardar. Cuando bueno, era más Uruguay, había que hacer esto, Cavani lanza una flecha al corazón de los hinchas de aquí de Uruguay, en el centenario, a los 38 minutos, Uruguay 1, Panamá 0. Y se levantó la gente y eso hizo que se levantaran también los jugadores, una jugada asociada, tuya y mía, entre Cavani y de Arrascaeta, de Arrascaeta que había eludido a dos jugadores dentro del área de Panamá, luego tira al centro y el que llega por el segundo palo es efectivamente el matador Edinson Cavani, hoy capitán, para decretar lo que por ahora es la victoria parcial, Uruguay 1, Panamá 0. Pelistri para de la cruz, se viene el bolito de la cruz y puede, si cruza la pelota, puede estar el gol, ahí la cruzó, pero no llegó Torreira, la presiona de nuevo Pelistri, viene para Torreira, puede estar, puede estar, está para atrás, Cavani, eludo el arquero y para Miraza en penal, eh, penal, penal contra Uruguay, Cavani, qué jugada, presionaron, primero Torreira, después Pelistri, dos veces Pelistri presionando y cuando engancha Cavani al arquero le hacen penal, penal para Uruguay. Y bueno, y esto es un poco más parecido al Uruguay que nos tiene acostumbrados a ver, ¿no? Este, presión, Uruguay salió con otro chip, como decía la canción, se viene el, ¿no? Bueno, así salió Uruguay a jugar esta segunda parte, una jugada muy interesante con de la cruz, que lo había visto abierto a Pelistri, quiso cruzar la pelota, había rebotado, pero nuevamente la presión del jugador Pelistri se la dejó a Torreira, que de taco se la deja a Cavani, quiso le huir al arquero, lo toca, es penal y penal para Uruguay. Bueno, amigas, amigos, se apronta Cavani, dos minutos del segundo tiempo, en los pies de Cavani, liquidar el partido para mí, ¿no? Si le hace el gol lo liquida, ¿eh? Bueno, amigas, amigos, le va a pegar Cavani, está el jugador Alex Rodríguez, dos minutos diecisiete del segundo tiempo, le va a pegar el matador, Edison Cavani, sacará la flecha de nuevo, le va a pegar Cavani, ¿eh? Uno de los goleadores históricos de Uruguay, le pega Cavani, le pega Cavani, Cavani, ¡gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Ay! ¡Pero qué jerarquía para pegarle! ¡Te están buscando, matador! ¡Y lo encontraron! ¡Sacó la flecha! ¡Cabani! ¡Uruguay, dos, Panamá, cero! Bueno, y lo que vos decías, jerarquía a la hora de tirar un penal, Edison Cavani, el hoy capitán de la selección uruguaya, no se despeinó toda la tranquilidad del mundo, el arquero a un lado, la pelota al otro, rastrera Uruguay, se pone en ventaja por dos a cero frente a Panamá. Bueno, amigas y amigos de los afuera no son de pano, la verdad que permítanme la clase con la que le pegó este hombre, ¿no? Y no se puso nervioso para nada, la pelota por un lado, el arquero para el otro, bueno, merecía el segundo Uruguay, y bueno, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas cuando hay vecino, avanza vecino, vecino elegante jugando la pelota hoy, ¿no? Para Cavani, Cavani para Valverde, Valverde se la cruza para Pelistri, mirá, viene por el sector derecho para Pelistri, puede darse la pelota Pelistri, que para el Juan Cavani, ¡ay! La perdieron, viene por el ajedul, le pega al arco, ¡gol! 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 Gran, pero gran jugada del equipo serenete, apiló a hombres Pelistri, se la dio para Cavani, y en un rebote de atrás la empujó, la empalmó, se llenó de empaine de fútbol, el bolito de la cruz, de la cruz, crucifica al equipo panameño. Y bueno, y el premio a la presión y al espectáculo que, a diferencia de la primera parte que nos había mostrado en esta segunda mitad, si se parece al Uruguay que queremos ver, presión, buen juego, vertical, pases en corto, inteligencia, todo esto lo hicieron en esta jugada, el pase que vino para Pelistri, otra vez llegó hasta el fondo, el número 8, se la quiso dejar para Suárez, había rebotado en defensa de Panamá, y ahí llegó desde atrás de la cruz, premio a él por seguir la jugada y no darla por pérdida, el remate, nada que hacer para Rodríguez, Uruguay 3, para Macero. Avanza con la plata de la cruz, de la cruz un pase en profundidad para Suárez, Suárez puede venir para Cavani, viene para Gómez, ¡gol! 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 ¡Muy, pero muy bien! ¡Otro que necesitaba un gol de confianza! ¡Maxi Gómez! ¡Maxi Gómez! Uruguay 4, Panamá 0. Sí, otra jugada asociativa del conjunto uruguayo, por derecha esta vez, la hicieron bien, la tiraron al centro, nadie esperaba que por ahí pudiera llegar Maxi Gómez, como decías, uno que necesitaba hacer un gol en Uruguay era él. Maxi Gómez, el gol, Uruguay se pone cuatro tantos arriba, 68 minutos, Uruguay 4, Panamá 0. Para este jugador, para este jugador, este, Rossi, ¿no? Rossi con la pelota, viene para Ugarte, Ugarte que va a cambiar de frente, viene para Varela por el sector derecho, eh. Y bueno, este, Gorriarán se para un poquito más adelante, me parece, ahí va, viene para Gómez. Varela con la pelota, puede venir el próximo gol, eh. Cabezazo, gol, 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 de Uruguay, no dije, me parece que se vino el próximo gol. Gol, entró como un zaponazo, Varela, y saludó la bandera, Rossi, Rossi, el gol de Uruguay, eh. Sí, y decíamos, cuando entró Varela, uno que si tendrá que aprovechar los minutos, es el número dos, Guillermo Varela. Le puso un centro, que sobrepasó toda la defensa de Panamá, y se la puso en la cabeza a Rossi, que cabeció notablemente. El arquero, bueno, no pudo hacer más que intentar estirar su brazo para llegar a esa pelota. La pelota termina entrando, Uruguay nuevamente, eh, bueno, hace un gol, Uruguay 5, Panamá 0.76 minutos, Gustavo. Los de afuera no son de palo.